La mujer, pero si o te atú, el puro por esta cruz, el puro por esta cruz, la mujer es el corazón. Si es la mujer, la mujer es la cruz, la mujer es la cruz, la mujer es la cruz, la mujer es la cruz. ¡Mujeres! 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 ¡Dete la mano a su pez por favor, dice yo por ti ¡Far nublo! ¡Le dinero sería capaz! ¡Yo estaré a tus pies! ¡Y jamás te aliviaré! ¡No lo estés! ¡No lo estés! Yo siempre te diré Pero si a ti a tú Me llegas a traicionar Te coloco esta cruz No te vas perdonar Y para ti serás Mañana te lo buscan Si tú me haces un mal Te pago un mal Porque yo Tengo amor Yo no te voy Y sufriré Yo no te voy Pero no te buscaré Y sufriré Yo no te voy Pero no te voy Y yo no te voy Ahora sí Quiero ver las mujeres Una manito arriba, por favor, y lo vamos a cantar, con manitos y todo, conmigo. Yo por fin, por favor, lleno, y yo estaré a tus pies, más que a mí, cada vez, donde estés, como estés, tú siempre eres tú, y de mí, cada vez, si tú me eres triste, pero es un día tú, y para ti serás, si tú me haces de un mal, de malo, de malo, de malo, de malo, de malo, de malo, de malo. Cuando se ve, sube, lloraré, 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 lloraré. Te da la vergüenza ver que no te funciona Ninguna de esas cabezas Con la poca cosa que te has conseguido ¿Me gustó? Toma, pata lindo. Todo este grupo y tú más alegres ¡Epa! Ángel, 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 ángel! ¡Vamos, asm gatherings! Assim a un parents Aunos ¡Baila! 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 En los amores podré confiar 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 Estas listas? Los amores podré confiar ¡Gracias!